En un ratito más, en un ratito más. Sí, a nosotros nos gusta sorprender también a nuestros invitados. Y una persona quiso hablar de Kurt. No, de qué miedo. Sí, y de muy lejos. Y quiso decir lo siguiente. Mira qué bonito. Kurt Carrera, vos estás casado gracias a mí, güey. Si no fuera por mí que me quedé dos horas cortando el pasto, porque la tremenda mujer que tenís que estar con la que estás casado detenía a mí, güey, por la cara de loco enamorado que tenías. Y tuvimos que inventar ese cuento de que íbamos a ir todos a la playa. Y yo después, a último momento, tenía que cortar el pasto, güey. Y tú me pasaste a buscar. Y me tuve que hacer el lindo ahí cortando el pasto al frente de mi casa, güey. Para que disculparme que no podía ir. Para que tú pudieras estar solo con el ladero, güey. Así que yo inventé esa relación y me debes, güey. Presentaciones de todas maneras. Uy, te emocionaste. ¿Qué pasó, Kurt? ¿Quién es él? Agüita. ¿Dale un poquito de agua? ¿Cómo lo hace, güey? ¿Quién es él, Kurt? El mejor amigo. Viven en Australia. Es que... ¿Por qué es tan importante? Tú vistele, antes de que hablara, te pasó algo, al tiro. Sí, porque me dejó el amigo de la vida. Entonces, somos ariqueños. Nos criamos juntos, casi. Estuvimos en el mismo colegio. Es un tipazo. Después me quise estudiar teatro. Él también quiso estudiar en la construcción civil, aquí en Santiago. Y nos vinimos juntos. Fuimos los únicos dos del colegio que salían de Arica. Entonces, vivimos juntos. Todo lo que sé, lo sé de él. ¿Y por qué te emociona tanto verlo? Lo echas mucho de menos. Sí, hablé con él por WhatsApp. Vino una vez. Esa niñita nació allá en Australia. Habla inglés. O sea, para ti tiene que haber sido muy fuerte que se haya ido del país. Es el padrino de mi hijo, de Agustín, que tiene 10 años. Y es un gran amigo, que se le eche de menos. Y él dice que tú le debes a él casarte. Sí. Cuéntanos esa historia. Yo conozco a mi mujer, Vero, de Arica. Pero yo nunca la vi en Arica. Ella también es ariqueña toda la vida. Cuando me iba a estudiar teatro a Santiago, ese verano voy con mi compadre Henry, Jorge Henry, en mi auto, y veo pasar a la Vero. Y cuando la veo... Te volviste loco. Me enamoré, sí. Y la niña me hace así. Estaba saludando a mi amigo Jorge Henry. Y yo paro, se sube al auto. Jorge, ¿cómo está esta luna? Y yo manejando enamorado. La veía por el retrovisor. O sea, eso fue amor a primera vista. Amor a primera vista, para mí. Y la niña se baja, esta mujer, y digo, ¿cómo se llama esta mina? ¿Cómo la conocí? ¿Es la Vero? ¿Cómo nunca la he visto? ¿Santana? Nosotros somos de San Marco. Ella es el colegio de Monja. Bueno, nunca la he visto. Bueno, hace me gancho inmediatamente ya. Y él le dice a la Vero, ¿Vero, querido ir a la playa? Ya, vamos, listo, correcto. Pero vamos a ir con un amigo. Sí, prueba, vamos. Yo le digo a mi amigo, lo llamo por teléfono, le digo, Henry, cuando te vayamos a buscar, tú no vas a poder ir. Inventa algo. Yo paso a buscar a la Vero. Hola, soy el amigo de Henry. Se sube mi mujer actual. Vamos a la casa de este bebé amigazo y está cortando el pasto. No te creo. Y le digo, Henry, ¿qué pasa? Amigos, vayan ustedes. Yo no puedo ir. Y gracias a eso, la enamoré y fue un amor increíble. Me vine a estudiar teatro, la distancia nos separó y la dejé de ver hace 10 años atrás. Me la volví a encontrar y ahora tengo dos hijos con ella. No te puedo creer. Pero qué linda historia. Qué muy romántico. Mira. Es como Angel. El amor está en Arica y me di la vuelta entera a Santiago. Oye, pero qué potente porque recién nos estábamos cagando de la risa, digámoslo así, entramos a la emoción y bueno, te tenemos otra sorpresa. No, yo no voy a cortar nada. Vamos, por favor, director, póngale play. Hola, papi, te quiero mucho. Me gusta que me hagas dormir. Hola, papi, te quiero mucho. Me haces reír todos los días. Juegas conmigo y te quiero mucho. Gracias. Hola, amor. Te quise hacer estas palabritas para decirte que en estos 10 años hemos sido muy felices. Tenemos dos bellos hijos. Yo y la Flor. Estamos felices contigo. Hemos tenido muchos altos y bajos, pero aún seguimos fieles a nuestro amor. Y para que sepan cómo empezó todo, cuéntales nuestra primera salida en la playa y cómo respondió tu papá a eso. Te quiero mucho. Besos. Chao, papá. Chao, papá. Ay, qué linda familia. Qué tierno. Mi Flor es mi amante. Tengo un amante en la casa. Qué buena frase. Tengo un amante en la casa. Bueno, usted, ese día, yo pasé todo el día con la dandero. Desde la mañana hasta las 12 de la noche. ¿El día de la playa? Sí. Bueno, estuvimos todo el día en la playa y hasta las 12 de la noche. Conversando de la vida, nada. Era como mi alma gemela. ¿Y qué pasó con el papá? No, mi papá. ¿Tu papá? Llega a las 12 de la noche, le digo, ya, a ver, voy a dejar. Y ella me dice, ¿me puedes venir a buscar? ¿Cómo? Si es a las 12 de la noche. Me gustaría salir a bailar. Ya. Pero yo tenía que ir a mi casa porque tenía el auto de mi papá. Entonces llego a mi casa a las 12 de la noche. Mi papá estaba con un caracho así. No te creas. Me dice, ya, te fuiste a acostar y acuérdame el auto. ¡Cabro mía! Y yo decía, papá... ¿Que te la veras fue? No, no. La dejé en su casa. Ella tenía que ir a buscarla en una hora más. ¿Habían quedado en eso? Oigo, papá, es que tengo que salir. No, acostarse. No te he visto en todo el día. Pero papá, y ahí tuve que hablar primera vez como de hombre a hombre con mi papá. Decirle, papá... ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? 18 años. Se había salido recién del cuarto medio. Me iba a estudiar teatro. Digo, papá, acabo de conocer a la mujer de mi vida. He estado... Bueno, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y ahora yo necesito salir con ella. Por favor. Entiéndeme. Por favor. Me dice, ya, anda. Pero necesito el auto. ¡No! Claro, claro, por supuesto. Y mi papá me tiró las llaves. Un buen... ¡Toma, güey! Toma. Y de ahí yo me enamoré. Tú lo menos con el estanque lleno. Máximo, máximo. Y después, bueno, nos separó la distancia del estudio y me la encontré hace 10 años atrás. También se había separado. Yo también había dejado las cosas. y nos volvemos a encontrar... ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Oye, Paso Filomeno, Paso Filomeno, ¿tú crees que te salvaste? No, no. ¡No! ¡Un momento! Te tenemos una sorpresa, pero vamos a hacer una pausa comercial muy cortita. No se mueva. De las pantallas te voy. Volvemos al tiro. Ahí te queda ahí. Ahí te queda ahí. Vamos, volvemos. Ya de vuelta, no es culpa de la noche por TVN. Tenemos varias sorpresas, pero yo creo que al tiro, a la vuelta, a la pausa, quiero pedirle algo, Paso Filomeno. ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro sí! Los niños están muy cambiados hoy en día. El otro día me fui a dar una vuelta a la escuela y en el campo y fui a mirar nomás cómo estaba funcionando todo y la profesora le dice, a ver, niños, ¿qué me puede dar un ejemplo de muerte tranquila y otro ejemplo de muerte traumática? Y se para un niñito bien aviloso ahí con lentecito y todo. Le dice, yo señorita, a ver, muerte tranquila, mi abuelito, ¿qué pasó con él? Se fue en el sueño, señorita, tuvo una muerte tranquila. Muy bien, lo felicito, Jaimito, le dije. Y muerte traumática, los amigos de mi abuelito. ¿Cómo? ¿Qué pasó con ellos? ¿No iban en la camioneta cuando Juan se quedó a dormir? ¡Ay, pero cómo! Ese humón negro, un humón negro. Ya, mira, antes de irnos a comerciales, a ver, estuvimos ahí indagando tu historia. ¿De qué hora, a ti? Sí, vamos, vamos a ver el mensaje que viene a continuación para ti, Guazo Filomeno. Papito, quería decirte que te amo y darte las gracias por darme los gustos en todo y apoyarme, apoyarme en todo también. Un besito. Chao. Hola, mi amor. Quería saludarte y decirte lo mucho que te amo, lo orgullosa que estoy de ti y lo mucho que te admiro. Gracias por estos 18 años juntos y por la hermosa familia que hemos formado. De más, te voy a decir que cuentas conmigo para cumplir cada uno de tus sueños. Te amo mucho. Un besito grande. Te amo. ¡Uh! ¿Qué tal? Qué encantadora. Mis mujeres, Nacho, no. Igual a ti, güey. Me tocaron las fibras, que no. No, te la les dieron. Vaya a todos lados. A todos lados. Y esa chiquitita que está ahí es muy especial. Es una artista ella. Es microempresaria. Ay, nunca te había visto emocionada. No, guau. Hace rato que no lloraba de guapo. Y debería auspiciarnos una de estas de toallitas, por favor. Gracias. ¿Sabes qué hablan? La Ivonne, que es tu señora, habla tan... Dice, te voy a ayudar a cumplir todos los sueños que tengo. Ella me ha ayudado a cumplir todos los sueños. La radio, la sanguchería que tenemos... ¿Dónde está esa sanguchería? Es mi historia, pues, la Araucanía, donde vivo yo. ¿Tienen todo ahí? Todo ahí, hasta una cuadra, cada cosa. Vivimos una cuadra, una cuadra está la sanguchería y otra cuadra está la radio. Y ella te apaña en todo. En todo. Es una tremenda compañera. Yo creo que no hubiese logrado ni la mitad, ni la quinta parte de las cosas si no hubiese estado ahí. Es una compañera fiel y la chica es mi batería. Mira, ahí estamos viendo la sanguchería. ¿Qué tipo de sándwich tienes ahí? Todo casero. Pan amasado, mayonesa casera. ¿Pone la de campechano que se hay atrás? ¿Ave campechano? Esa es como para usted. ¿Qué? Es... ¡Aguarda! No, no, en serio. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Qué ha pasado bien? Nacito, en serio. ¿Qué tiene, eh? No, 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 en serio. Pollito, lechuguita, tomate, mayo. ¿Cuál es el favorito tuyo? El mío... ¿Qué más te piden ahí en el local? El mío, el filo sándwich. El filo sándwich. Tiene queso, de allá de campo, mayonesa casera, tomate palta mayo en pan amasado. ¡No! ¡Te pasaste! ¡Mira la cara, Jordi! Son cototos, son cototos, son cototos, son sándwiches de la casa. ¿Y sabe que yo lo inventé los sándwiches de la casa? ¿En serio? El nombre y los contenidos porque no los encuentro en todos lados. Oye, lo que sí, yo nunca he visto el vaso filomena sin pintura. Yo no te reconocería en el sillo del canal. Y no quiero que me conozcas. No, pero tenemos... No, le escribo, ¿a dónde? ¿En serio? ¿De qué? ¿De dónde? ¡Ah! ¡No! ¿Quiere ese hombre que está con tu familia? No sé, mi manager. ¡Ah! Oye, y ella, ¿ella es crítica contigo con tu personaje, con el whatsapp? Desde ahí, anoche conversábamos, me decía ella, este sí, este sí, este no, este sí. No, 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 cuando ella mueve la cabeza. Oye, Mamiña, ¿cómo estaban todos los histéricos? Uf, estaban en primera fila ellas, mi familia. Ella estaba histérica, la hija todavía estaba más chichita. Decía, no, mi papá va a ganar. Decía, va a ser ganador. Va a ganar. Va a ganar, eso decía ella. Tu hija tiene los tus ojos. Sí, y es chistosa. ¿En serio? Y me reta. ¿Y cómo? ¿De qué te reta? ¿Por qué tú? Cuando, no sé, cuando digo un garabato, yo me dije, no, usted no dice garabato, filomeno normal le tengo permitido sin garabato aquí en la casa. No, ahí tiene. Y una personalidad vas allá ahora también. ¿Y tú crees que va a salir artista igual que tú? Me encantaría que fuera actriz, me gustaría que fuera, en realidad que fuera feliz. Eso es lo principal. Eso es lo principal. Y que sea una buena persona. ¿Y a ti te gustaría que tus hijos fueran actores también? Sí, yo creo que van para allá. ¿Qué? Tengo un Felipe de 18 años que vive en Arica y ahora se viene a vivir conmigo y a estudiar, quiere ser director de cine. Qué bueno. Estuve hasta allá lo metí en la unidad. ¿Tiene esta área todo eso? Sí, si no voy a hacer mi película, por lo menos. Está bien, lógico.